La industria del entretenimiento retoma aliento. Al menos en diciembre los eventos sociales han ocurrido casi como antes al arribo de la pandemia del SARS-CoV-2. Algunos cierran el año con agenda llena, incluso con fechas separadas para iniciar el 2023. Los eventos sociales vuelven a su normalidad. Esto ha permitido que ciertos sectores productivos pulsen una recuperación e incluso registren igual o mayor actividad a la que desarrollan antes de que era el COVID-19, tal y como es el caso de Diermo, un joven empresario que ofrece servicios de fotografía, video y animación. Hubo una mejora, se ha visto en los eventos, tanto cuestiones de fotografía como equipo de sonido, la gente ya está como que un poco más calmada, a lo mejor se puede decir de esa forma, y ya está como que realizando sus fiestas de forma normal, ya la gente acude a 200, 300 personas incluso en eventos de ese tipo. Confirmó, la población parece haber superado el miedo que durante algún tiempo provocó la enfermedad del siglo XXI, aunque repuso, también un sector asume responsabilidad ante la lección que dejó en esta patología. En espacios cerrados ya es muy pocas personas que ven con lo que tienen el uso de cubrebocas, quienes sí hemos notado quienes tienen el uso de cubrebocas es por quienes tienen esta cuestión de gripa o todo, lógicamente se ha notado también la responsabilidad de la gente al usar ese tipo de cubrebocas para lógicamente no contagiar o tratar de cuidar a las demás personas. Refrendó que diciembre ha sido un mes de mucho trabajo, con agenda prácticamente saturada, además eventos asegurados para el 2023, así lo indicó. Un poco saturado se puede decir lo que es la cuestión de fiestas, tanto de equipo de sonido como fotografía y video. Pues sí, de hecho tenemos agenda yenda y bueno, ya también incluso ya comenzamos a agendar lo que es parte de este año que viene, ya se comenzaron a preparar la gente también para seguir con la cuestión de fiestas. Para este joven empresario, la aparición de nuevas variantes del COVID, como por ejemplo Xibalba, que incrementa la península de Yucatán, o quizá el perro del infierno que predomina en el centro del país, no representa al menos por el momento una amenaza para la realización de eventos sociales, pues observó el grueso de la población parece haber aprendido a convivir con esta enfermedad. Para Canal 10 informó Juan Ojeda.